Hola gente, ¿youtube? ¿Cómo están? Soy Yoseultime, estamos acá, no he olvidado de reacción, así que vamos con este, con esta pregunta, ¿por qué nos enamoramos de personajes de anime? O sea que, vamos a reaccionar dos videos que encontré y así ya terminarse una vez con este tema, así que con este, la acción es incómoda, así que vamos a ver este video y ahora creo. Andaba yo bien caliente con dos semanas de abstinencia en mis espaldas cuando me dispuso a abrir Google para desfogarme un poquito. No, no, no. Entonces, tras marcarme los pasos prohibidos y desahogarme al ritmo del badmobil, una pregunta se me vino a la mente. ¿Cómo es posible que nos entregan sexualmente personajes en 2D? ¿Y por qué? De todos los estilos de animación que existen, es precisamente el del anime el más provocativo. Me puse a investigar y, aunque me decepcionó bastante la poca información que hay al respecto Tuve que decirlo Encontré cositas que sí que son dignas de ser compartidas Así que hoy hablaré de la fictosexualidad y de la fictofilia La fictofilia o ficciofilia es un término que hace referencia a la atracción sexual Que cintura persona hacia personajes de ficción Entre este tipo de personajes no solo se encuentran las caricaturas También se engloban personajes encarnados por actores No nos centraremos mucho en esto último porque, quiero decir ¿A quién no le gustaría pasar una noche loca con la viuda negra? O mejor aún, con Sheldon Cooper ¿No me imaginas que estás en la cama y que de repente se te acerca la oreja y te dice Bazinga Uf, es que no puedo He de destacar que el término no está recogido por la RAE Pero bueno, creo que se entiende lo suficientemente bien como para que no se explote He de destacar que te acerca la oreja con Sheldon Cooper ¿A quién no le gustaría pasar una noche loca con la viuda negra? O mejor aún, con Sheldon Cooper Solo imagina que estás en la cama y que de repente se te acerca la oreja y te dice Bazinga Uf, es que no puedo He de destacar que el término no está recogido por la RAE Bueno, creo que se entiende lo suficientemente bien como para que no se explote la cabeza Recuperando el tema de hoy ¿Cómo es posible que nos atraigan dibujos animados? Para comprender esto hemos de hablar de cómo se construyen los personajes en el cine y en las series Cada personaje desempeña un rol en la historia que se pretende narrar Este rol va ligado íntimamente al arquetipo de personaje al que este pertenece Existen varias teorías de arquetipos de personaje que los engloban en categorías ligeramente diferentes Unos ejemplos serían la teoría de los arquetipos de Jung o la teoría de los arquetipos en el viaje del héroe Utilizaré esta última para explicar mejor la importancia de los arquetipos a la hora de diseñar cómo va a ser un personaje Los roles que globa serían el héroe, el mentor, la sombra, que viene a ser el villano o enemigo El anuncio, la persona que llama al protagonista a la aventura Los guardianes del umbral, que vienen a ser los obstáculos que se interponen en el camino Como cuando es septiembre y te cruzas sin querer con Mappy, por ejemplo Los cambiantes, personas al cambiar de opinión pueden cambiar de bando El bufón o alivio cómico de la historia Y por último los aliados, que por el nombre no hace falta explicar mucho más En el anime encontramos también los clásicos Dere, que no me voy a poner a explicar porque son millones Evidentemente luego está la personalidad concreta del personaje Pero es el arquetipo o estereotipo en los casos de arquetipos llevados al extremo Los que determinan en gran parte la personalidad del personaje Esto llevará a que nos identifiquemos o no con él y que nos agrade más o menos ¿Es esta identificación el factor clave? Pues es lo que ocasiona que podamos llegar a amar mucho más a un personaje Por ejemplo, si eres una persona alegre con problemas de autocontrol a la hora de usar magia explosiva Podrías identificarte con Megumin más que con Agua Sin embargo, Megumin puede ser así ya que ella es la aliada Y solamente una aliada Y no la protagonista Porque de llevar ella el peso de la historia probablemente no pasaría de la primera Sin que cayera al suelo y que el resto del capítulo fuera ella comiendo tierra Porque no podría hacer otra cosa ¿Cómo? ¿Que va a tener un spin-off en la que ella es la protagonista? ¿De verdad me acaban de fastidiar el ejemplo? Bueno, ponde... Está entretenido el anime Más por Junjun El otro rapidito Entre Rem y Rem ¿A quién prefieres? Bueno, yo prefiero a Rem Porque entre otras cosas da más espacio Pero que si... Si yo también la memoria a Rem Más de 16 GB ¿A quién prefieres? Bueno, yo prefiero a Rem Porque entre otras cosas da más espacio Pero que si todos los otakus parecen quedarse con Rem ¿Por qué sucede esto? ¿Porque todo el mundo prefiere el color azul? En parte sí Pero esta no es la respuesta que buscamos La encararemos de una forma diferente Y es que hemos visto mucho más tiempo en pantalla a Rem Que a Ram Rem hace cosas muy cool Por el color del cielo Pa, 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 pa No había la canción, no me acuerdo de mi idea Y es que hemos visto mucho más tiempo en pantalla a Rem Que a Ram Rem hace cosas muy cool Que su hermanita no hace De manera que los espectadores tienden a establecer Una relación parasocial más fuerte con la peli azul Que con la peli rosa Ahora estaréis diciendo ¿Pero qué hizo? ¿Qué coño es una relación parasocial? Dejadme explicar Es un vínculo social unilateral Con los casos de famosos youtubers se explica muy bien Tú puedes estar gastándote una fortuna Comprando la camiseta Las botas Los calcetines El balón E incluso el agua de la bañera del bicho Mientras que él no tiene ni idea de que existes La persona Siente cercanía hacia alguien Que no es siquiera su amigo Sí, el ejemplo Cuando puteamos Cuando los jugadores juegan mal En equipo Yo puteando al jugador de boca Por perder Con Perder a libertadores Y con Río Ok Sí, sí, sí Que tiene un gran conocimiento de su vida Y siente que ha vivido muchas experiencias con él Cuando en realidad La otra persona Ni le conoce Así como consecuencia Puede producirse un vínculo fuerte Que es totalmente normal Sin embargo No es lo mismo Apreciar personajes de ficción Y luego seguir tranquilamente con tu vida Que sustituir toda relación amorosa Con personas reales Por monachinas Al no haber reciprocidad Estos últimos casos Son muy infrecuentes Es en estas específicas situaciones En las que quizás Sí podríamos estar hablando De un trastorno fictofílico El caso del joven Akihito Kondo Que se casó con Hatsune Miku Es el más sonado Este señor se casó con un holograma De Hatsune Miku Gastándose 15.000 euros En una boda A la que no asistió ni sus Ahora está divorciado Porque el holograma Creo que ya no anduvo más O se actualizó ya Así que Que no soltero Ay, paje Este señor se casó con un holograma De Hatsune Miku Gastándose 15.000 euros En una boda A la que no asistió Ni sus propios padres En palabras de la madre Mi hijo será virgen Hasta después del matrimonio Me hace gracia Que el señor Abre de que está enamorado Del concepto Hatsune Miku Pero que él Solo se ha casado Con el holograma Que tiene en casa Es como si dijeras Me voy a casar Con la bondad Pero como es un jodido Concepto abstracto Mejor me caso Con este cuadro Cuyo autor Tras fumarse cuatro porros Afirma que representa La bondad Dejando a un lado Los casos extremos Ya hemos hablado De la identificación Con personajes Y como esta afecta Al enamoramiento Porque no podemos estar hablando De un amor real En todas estas situaciones O sea A ver Si, si No Obviamente No 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 Tener que te amor De un personaje Ficticio Boludo O sea Una vez Cuando vi Imagino A Macademia Me gustó El personaje De Uraraka Me hizo acordar Por su forma No sé Al principio Cuando apareces Por primera vez Me parece muy amable Y todo eso Me hizo acordar Algunas compañeras Y también Algunas Algunas experiencias Que tuve No con minas Sí Me resultó agradable Y bueno Sí Hasta guay fue Uraraka Pero Sí Me hizo acordar También Algunas chicas Que conocí Creo que hasta ahí No me lo digo No voy a decir nada Este no es el único factor A tener en cuenta Todavía nos queda Hablar del físico Hoy en día La sexualización De personajes Está más Ah sí No De hecho De hecho No me acuerdo Donde oí Es Hoy en día La sexualización De personajes Está más Pres Podría ser Un sin O un género No sé Pero Debo ser honesto Ese traje Me parece Lo más incómodo Para pelear Boludo Si sexualizado Se queda corto Boludo No Te mete un espadazo Te mete Varios tidos Boludo Ahí En las tetas En el ombligo Todo Boludo Dejate Es el traje Más incómodo Para pelear No en serio Te va a partir La mitad Te parte Un cuchillo Así como el de Freezer Cuando Troth Partió la mitad Bueno Ahí está Pero al medio Viste así Fua Es un traje De mierda Gente que nunca De hecho No me acuerdo Donde oí esto Pero Creo recordar Que una vez Le preguntaron A un dibujante Por qué no había Prácticamente Personajes Feos en anime Y su respuesta Fue Que estos eran Más caros De producir Básicamente Porque diseñar Un personaje Feo No solo Repercute A nivel De que vende Menos su merchandising Sino porque También tiene Más imperfecciones Físicas Que dificultan El trabajo De los Selector Los cuales Los cuales Tienen que Tienen que Emplear Más Tiempo En Dicho Personaje Que En Otro De Facciones Perfectas Solo Imagina Tener Que dibujar Cada una De las Arrugas De Me resulta Cansado Solo De Pensarlo A pesar De que Esto No Venga Mucho Al Caso No deja De ser Un motivo Más Por el Que Los Personajes De Anime Suelen Ser Especialmente Atractivos De manera Que Los Hombres Tienen Tremendos Pectorales Genial Roca Y Las Mujeres Tienen Más Curvas Que Un Circuito De Carreras Donde Compiten Coches Tienen Tremendos Pectorales Genial Roca Y Las Mujeres 14 Años Tendrá Esta ¿No? Yo no le veo 14 Años Un poco Más Tienen Más Curvas Que Un Circuito De Carreras Donde Compiten Coches Como El Aclamado Es En Este Aspecto El Físico Donde Entra La Pregunta De Por Que Resulta Más Atractiva Rías Gremory Que La Madre De Finas Y Ferb Y Aparte Las Grandes Razones Que Todo El Mundo Pueda Observar Los Personajes De Anime Suelen Ser Más Atractivos Por Un Proceso Conocido Como Neotenia La Neotenia Es Aquello Que Ocasiona Que Cuando Veas A Este Cachorrito Digas Ay Me lo quemo No Es Que Me lo comía Pequeño 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 Y Te Nace El Impulso De Protegerlo A Toda Costa Las Características Encontrar Un Perrito Abandonado Un Gato Abandonado Hace Poco Vi Un Video De Un Gato Abandonado Que Tenia La Pata Rota No Literal Pata Rota Estaba Con El Hueso Todo Está Youtube Yo No Se Si Podré Mostrarlo Porque Si Es Muy Gráfico Pero Si Después De Cuidado Obviamente Le Puntaban Esa Pata Fueres Físicas Juveniles De Sus Probabilidades De Supervivencia Entre Estos Rasgos Si Cuando Vía Mi Hermanita Cuando Yo Tenia 12 Tenia 12 Años Cuando Vía Mi Hermanita De Bebé Si Viste Pues Cuidado Físicos Se Encuentran Una Cabeza Desproporcionadamente Grande Ojos Gigantescos Y Boca Y Nariz Pequeñitas Los Humanos No Somos La Unica Especie Que Tiene Este Tipo De Comportamientos A Los Elefantes También Les Ocurre Cuando Ven Un Humano Los Elefantitos Lo Ven Y Piensan Que Es Mono Y Esto Lo Piensan Porque Son En Parte Gilipollas Me Jodería Pensar Que Un Humano Adulto Es Mono Pero Bueno Dejando A un Lado Los Ignorantes Elefantes Y Volviendo A la Animación Los Personajes De Y Vogue Y Prácticamente Inexistentes Esto Ocasione Que Se vean Joder Que Sean Más Atractivos Para El Espectador Si Juntas El Atractivo De Un Cuerpo Ultra Sexualizado Con Una Carita Kawaii De Tsune ¿Cuál Crees Que Puede Ser El Resultado Efectivamente Tener a Medio Internet Haciendo Encuestas Sobre Cual Es La Waifu De Temporada Que Por Cierto Es Shisato No Es Discutible En Conclusión Enamorarse De Personales La Waifu De Temporada Que Por Cierto Es Shisato Ah Este Del Anime De Las Pibas Espías ¿No? Es Del Año Pasado Ah Capaz Este Video Del Año Pasado Entonces Ok Si Este Anime Ya Pasó De Moda Eh ¿Cuál Fue Actual? Ah Ni Puta Idea Esta Está Bien Está Bien Que No No Vi Enamorarse De Personajes Ficticios Es Algo Totalmente Normal Porque Están Diseñados Precisamente Para Eso Para Que Te Gusten Son Productos Hechos Para Generar Esas Respuestas En El Consumidor Ya Que Estás Mirando Tanto La Personidad Como El Físico Son Aspectos Clave A la Hora De Agradar Al Público Menospreciar Algunas De Estas Características Sería Un Graso Error Para Ilustrar Sino Ichigo Que Tiene Una Personidad Mucho Más Estricta Y Preocupada Que Se Asemeja A la Mía Si Aunque No Lo Parezca Soy Estricto Como Queréis Que Se Consigue Tener Una Regularidad En El Canal Eh Capullos Siguiendo Esta Línea Otra Waifu Mía Sería Nino La Mejor Quinteguiza Que Me gusta Por su Aclamante Y vibrante Corte De Pelo Porque Si El Factor De Quinteguiza Que Me gusta Bueno Gusto Amigo Muy Buenos Gustos Aunque Igual Yo Sura También Le Gano Por su Aclamante Y Vibrante Corte De Pelo Porque Si Pero Nino No puedo Mentir Desde Que Vía Nino En El Oba Con Ese Bikini Ah La Puta Más Mejor Se Me Centro Ya Mejor Quinteguiza Que Me Gusta Por su Aclamante Y Vibrante Corte De Pelo Porque Si El Factor De Pelo Es Importante Por El Corte De Pelo Y No Por Uff Que Que Cuidado Pero El Físico Como Ya Dicho No Debe Dejarse A un Lado A medio Internet Le No Puede Reducirse A un Solo Aspecto Pues Es El Compendio De Una Série De Atributos Que Caracterizan Un Personaje Lo Que Hace Que Este Nos Pueda Gustar Más O Menos Con Todo Esto Explicado Yo He Respondido A Las Como Cualquier Hombre Hace Ok Voy a Hacer Otro Vídeo Que También Me Llamó Atención